Sit and trying, keep them flying, but they can't keep up with white lines. Cinco por cinco. Canta noche, yo volto los DJs. Ni, 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 ni. Ay, ni. Ya tu sabes. Ya tu sabes. Tu pares. Toda mi gente trae en el pared. Con el gran bailando la charé. Sofie, bikini, niña, hipnares. Tranquilo, destino, we everything. Chévere. Toda mi gente trae en el pared. Con el gran bailando la charé. Sofie, bikini, niña, hipnares. Tranquilo, destino, we everything. Chévere. Estamos al party, mami. Chévere. Ya pa' ti ya yo estoy ready, nena. Chévere. Pa' comerte la cherry. Chévere. So, acaba, dale, dímelo, mami, que es lo que es. Vamos al bebé, yo sigo en la mía, ya tu güey. A la yo disco lo mío, a la disco la rebelé, nena. Yo lo que quiero es mirarte al revés. Cuando sienta que se te fue. En New York pa' la mami lo quiere. Cantan hoy Julio Borto, los títeres. Enemigos enterré. Después que le pide sigo bebiendo, fumando y cerreando. Chévere. Ahora mi gente está ahí en el pares. Por adelante con el calla, tú sabes. No. 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 Y se van en el viaje Por poco telemina Mi alcohol Y las que vacan Y las puntas Y los abuelitos Ya tú sabes Que hay gente que hay en el paré Tanto son estrellas Tú sabes Con mi bikini y adictares Y los bonitos que aquí están Te veré Con mi gente que hay en el paré Con el agua ya no la chare Con el mil 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 Gente de pan serio, a mi campo de sicario. Sobo el Lion y J.D. Record, que bajo. Se siten trying, se siten flying, but they can't keep up with white lion. Cinco, cinco, cinco. Cantan hoy, Julio Borjo, DJ. Ya tú sabes, ya tú sabes, party. Gracias por ver el video.